Buenos días mi Pastor David, espero que esté muy bien. Mi Pastor, quiero compartirle un testimonio para la gloria de Dios. El sábado pasado yo tuve la oportunidad de asistir a una reunión familiar y Dios me dio la gracia de compartir con mi familia acerca de la justicia para recibir respuestas. Entre ellos había algunos familiares, uno que ha estado quebrado de salud últimamente, pero su esposa y su hija escucharon con atención al respecto. Y ese día yo tuve la oportunidad de compartirles el mensaje de la cruz y oramos juntos. Al siguiente día mi Pastor, bueno, me comuniqué con la esposa y con la hija y estaban muy angustiadas, estaban llorando porque él no estaba pudiendo respirar. No era por COVID sino, digamos, por los antecedentes que él ha tenido todo este tiempo. Él, digamos, en ese momento sí, no estaba respirando y de alguna manera estaba muriendo a tal punto que ellos llamaron a todos los familiares para que fueran a la casa de él porque ya todos pensaban que él se iba a morir. Y la familia, pues cuando yo hablé con ellas estaban muy, muy angustiadas, pero una tía mía que estaba también en la reunión les dijo que me llamaran y que oráramos. Yo no esperaba eso, pero pues lo que tenía a la mano era el pañuelo de mi Pastor principal. Así que junto con mi mamá y mi hermanita todos empezamos a orar. Ellos lo pusieron en altavoz y al terminar de orar mi Pastor fue algo muy, muy emocionante porque digamos que la esposa de él dijo que él ya estaba respirando bien, que había sido un susto muy terrible, pero que ya estaba bien. Lo que más nos asombró fue cuando, digamos, él ya pudo hablar porque él dijo que había visto un túnel y que, o sea, realmente él se despidió de su familia y les dijo que, pues, que hasta luego, sí, que, o sea, él sabía que iba a morir. Y bueno, al despertar, me cuenta mi tía, que fue quien estuvo ahí, quien les dijo que me llamaran, que él estaba llorando diciendo que Dios le había dado otra oportunidad. Realmente, mi Pastor, para nosotros fue algo muy emocionante, digamos, ver lo que Dios hizo porque prácticamente, pues, fue de muerte a vida. Y ahorita, pues, esta familia está muy juiciosa escuchando el mensaje de la cruz, mi Pastor. Lo están escuchando todos en familia. Entonces le comparto este testimonio, mi Pastor, para la gloria de Dios. Muchas gracias por escucharme, Pastor, y muchas bendiciones.